Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, darnos hoy nuestro pan de cada vida, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrame el efecto de gracia, de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio y en un ciento, por los siglos de los siglos, amén. María, llena de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, víbranos del fuego del infierno, que va al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dale, Señorita, descanse, busca para Dios de eterna luz, en paz descanse, así sea.